Ahora sí que estamos, nos tratamos a la bajada más rápida del circuito, según mi opinión, es la antigua subida de las motos que ahora es bajada, muy rápida, tiene mucha zanja en el medio, se llega a mucha velocidad, miren ustedes pueden ver ahí la frenada, varia gente ha pasado largo, la cinta ya no está, voy a esperar a que venga algún correo para firmarlo ahí viene uno. Hay que elegir bien donde cruzar, y los frenos sufren bastante en esta parte del circuito.